Amigos, esta serie que se encuentra disponible en Max, la chica es del autobús protagonizada y producida por la actriz Melissa Benoist, que pues ahí ya la podemos ubicar por haber sido Cara Danvers en la serie Supergirl, y por Carla Guggino, que pues ahí ya tiene una bastante buena carrera, y pues bueno, en esta serie que se trata donde un grupo de periodistas se embarcan en un viaje en carretera para estar siguiendo a los posibles políticos candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Primero que nada, tenemos al personaje principal de la serie, a la hermosa Melissa Benoist en el papel de Sadie, que pues ella trabaja para un periódico independiente, pues ella lo que quiere, ella ya había estado como que en el ojo del huracán por el hecho de que ella públicamente apoyaba muchísimo a otra candidata en otras elecciones, pero era tanto el apoyo que pues al final eso ya se terminó viendo como algo de conflicto de intereses, pero pues en esta nueva carrera lo que quiere es volver a levantar su reputación y hacer la mejor historia de su carrera. Tenemos al personaje de Grace, el personaje Carla, donde pues aquí la vemos a ella que es toda una eminencia del periodismo político, por el hecho de los años que tiene experiencia, ella se podría decir que vendría siendo como una tutora para el personaje de Sadie, y pues aquí ella no tiene pelos en la lengua, ella te dice las cosas como van a ser, ella no tiene miedo de enfrentarse a ninguno de los candidatos y hacer que digan sus verdades, o de ella decirle sus verdades, para mí el mejor personaje de toda la serie. Y luego tenemos al personaje de Kimberly, que pues esta mujer está en un noticiero, y pues igualmente viajando en este autobús junto con los demás periodistas, pero ella está en una controversia en el sentido de que ama su trabajo, pero tiene que estar lidiando como que el hecho de que su prometido no le gusta mucho, todo el hecho de que ella nada más siempre está del trabajo, y para el hecho de que su trabajo depende de una cadena en la que totalmente son unos racistas. Y finalmente tenemos al personaje de Lola, aquí pues ella, al principio te la ponen como la típica influencer, que pues en realidad no sabe absolutamente de nada, es una cara en barrera que nada más lo único que hace es por tratar de conseguir seguidores, y no aportan absolutamente nada al mundo, pero pues aquí ella poco a poco como va avanzando la serie, en realidad ya se nota que sí le interesa lo que esté sucediendo con el país, que ella pues obviamente al principio sí se deja llevar por lo que le dicen sus patrocinadores, por lo que le dicen sus seguidores, pero pues ella genuinamente sí quiere hacer una diferencia, y de demostrar que un influencer sí puede terminar enfocándose muy bien en lo que es el periodismo de la política, y también se me hace un personaje de los mejores de la serie. Y pues vemos a todos, a todas esas cuatro personajes que pues ellas están viajando junto con muchos más reporteros, pero pues obviamente se termina creando, a pesar de que tenían varios problemas entre ellas, se termina formando una alianza, porque pues al final las cuatro llegan a la misma idea, del hecho de que quieren de verdad ayudar a que el país vote por la mejor persona, y las vemos a cada una ayudando a otra en sus problemas personales. La serie fue cancelada, porque pues obviamente hubo muchas críticas hacia la serie, porque pudo haber sido una muy buena serie que se enfocara totalmente en el periodismo político, pero como que siento que quisieron abordar mucho los temas de la inclusión, o sea, meter cosas que en realidad no venían tanto a contexto. La serie como tal a mí no se me hizo tan mal, sí hubo algunas cosas que le fallaron en contra, pero también te pone a pensar en varias cosas. Aquí la serie, algo que te manejaba mucho, es sobre la hipocresía de los que se avientan a cualquier cargo político, aquí en México hace poco tuvimos las elecciones, y pues digo, seamos honestos, todos son unos ratas, todos son, todo político, la verdad, no, en realidad no ven para algo bueno para la gente, sino más bien algo bueno para ellos. Y esto es lo que la serie, yo sé que aquí estamos hablando de Estados Unidos, pero es algo que la serie te deja muy en claro. Y también otra cosa que tiene la serie es el hecho de lo que, lo que utilizan las redes sociales como, o sea, las redes sociales al final yo veo que sí pueden ser como que algo de información, pero siento que no deberían otorgarle a las personas el derecho de comentar en las publicaciones, porque pues al final eso crea mucha problemática en todo sentido, hablando del cine, hablando de la música, hablando de la política, porque otras personas quieren influir a otras y las personas que no son mentalmente muy capaces de resistir a la influencia de otras, terminan haciéndoles caso sin de verdad informarse si lo que esa persona está o no diciendo. Y pues esta serie te deja muy en claro eso de lo peligroso que pueden ser las redes sociales y al mismo tiempo que te pueden ayudar. Yo al final pienso que las redes sociales deberían ser unas plataformas simplemente para puro entretenimiento, o sea, no deberían enfocarse en llevar ahí a cabo temas políticos, temas sobre la inclusión ni nada de eso, porque pues al final creas a veces mucho más odio de lo que tratas de erradicar. Y esto es algo que en mi opinión la serie manejó muy bien, algo que sigue sin gustarme honestamente. Tenemos este personaje que se llama Malcolm, que trabaja para una de las candidatas de ahí que van para la presidencia, y él termina siendo el interés amoroso del personaje de Seiri, de Melissa Benoist, y ahí es donde voy a un punto muy importante. Y es el hecho de que últimamente las películas o series como que se están como que obsesionando tanto con el tema de ser inclusivos, de ser políticamente correctos, de tener a personas de color, de tener a personas latinas, de tener a personas homosexuales o lesbianas o ya todo el tipo que existe ahorita. Y eso es algo como que honestamente digo no tiene sentido porque pues al final vemos al personaje Melissa Benoist que necesitan ponerla con el personaje de Malcolm cuando dices, o sea definitivamente no hay conexión. Y para las personas que van a decir es que lo que están tratando de ser inclusivos, ni los mismos actores o actrices en la vida real son inclusivos porque los ves en sus relaciones y aquí en las series y las películas lo pintan muy diferente a como de verdad sus gustos de ellos de la vida real. Y es donde dices, ¿es necesario tanta inclusividad? O sea no estoy diciendo que esté mal, pero hay veces en las que de verdad los personajes no tienen química, pero nada más por el hecho de ser inclusivos te lo quieren forzar. Pero bueno, la verdad a mí honestamente la serie no se me hizo mal, pienso que sí vale la pena darle una oportunidad. Obviamente te vas a quedar con la idea de qué va a suceder porque pues obviamente, como dije, la serie fue cancelada por los bajos ratings, por las críticas, de por lo mismo de lo inclusivo, los comentarios que yo acabo de decir, he visto muchos comentarios que dicen exactamente, que piensan exactamente lo mismo que yo especialmente con el personaje de Sadie y Malcolm. Pero bueno, para los que la quieran ver, los 10 episodios de las chicas del autobús en Max.